Tu amor me da la fuerza que necesito Lo llevo en mi cabeza de este maldito No sé dónde te encontré Ni sé lo que he visto en ti Ni sé que me morí Si tu amor no es para mí Le pregunto yo al Romero Y a la noble hierba buena Si es que sabes que un rebelio Y que me está a bajar en esta meta Amar, maldito que yo deseo Y como en agua se va escapando De entre mis dedos Amar Maldito, maldito que no, que no merezco Y en la tortura de la locura Tu amor es como un llanto три y en mi sangre El pizas y el quebranto, miel y vinagre, me da veneno a probar, en cada beso de ti, mi niño no puede estar ni él solo para mí. A la escarcia del silencio, como un reo me condena, y me sigo y me sento en sí, o como un reo a su cadena. Amor maldito, que chío deseo, y como el agua que va escapando entre mis dedos. Amor maldito, maldito, que no, que no merezco. Y es la tortura, es la locura, locura, ay, ay, locura. Amor maldito, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Amor maldito.